Hola, soy Constantino Valero, represento al grupo de investigación LPF Tagralia en Agrónomos y quería presentaros dos iniciativas en las que estamos trabajando ahora mismo. Dos proyectos, uno es el proyecto Sparkle y otro es el proyecto Schurbeck. En nuestro grupo de investigación, primero para comenzar con el proyecto Sparkle, es un proyecto de innovación educativa, es un proyecto financiado por el programa Erasmus Plus y estamos colaborando con todas esas entidades, universidades, agricultores y centros de investigación y empresas. Este proyecto se enfoca en la agricultura de precisión, creo que todos sabéis lo que es, es una de las líneas de investigación de nuestro grupo, pero el problema que hemos identificado es que no se enseña en nuestras escuelas, no estamos enseñando nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y ahora mismo estamos asistiendo a un boom de la agricultura digital, a una transformación total del sector agrícola que tiene que ser uno de los motores del cambio que estamos viendo en los ODS. Así que en este proyecto nos planteamos involucrar tanto a los académicos como a los agricultores, a las empresas y a los estudiantes para en un ámbito mediterráneo, porque veis que todos los actores de este proyecto estamos en la zona mediterránea, mejorar la educación en las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. ¿En qué ODS impactamos? Pues entre algunos, por elegir algunos de ellos, pues en dos, en el de agricultura más sostenible para fomentar hambre cero, por supuesto en educación de calidad, en un crecimiento económico sostenible y que la producción y el consumo sean responsables en un ámbito de cambio climático. También debería haber añadido el de cambio climático y el de energía, porque en todos nuestros proyectos fomentamos las energías renovables. Respecto a la segunda iniciativa, el proyecto Schurbeck es un proyecto en el que, en el entorno de la agricultura ecológica, intentamos cambiar paradigmas de la agricultura, intentamos hacer una agricultura en bandas o un concepto más avanzado que la agricultura en bandas es lo que llamamos pixel farming. ¿Por qué los campos tienen que ser enormes y monocultivo? Pues no, estamos intentando cambiar eso con cultivos de otras formas, aprovechando residuos orgánicos vegetales como fertilizantes y desde nuestra parte, UPM, haciendo robótica, robótica para ayudar a estas nuevas agriculturas. Estamos colaborando con el CAR y con compañeros de industriales y en este proyecto, en nuestro impacto respecto a los ODS, se centra también en cambiar los paradigmas de la producción, hacer una producción más sostenible, pero también en que los ecosistemas sean diferentes, que el ecosistema agrario no tenga una sola especie cultivada y que respete el entorno tanto de los insectos como otras plantas, porque se ha visto que asociar plantas diferentes fomenta la producción y mejora la biodiversidad y también impacta en el objetivo número dos de Hambre Cero. ¿Cómo podríamos aumentar el impacto concretamente en estas dos iniciativas? Pues el proyecto uno que os he presentado, lo que queremos crear son entornos educativos, queremos crear MOOCs, queremos crear contenidos que transmitan esas nuevas tecnologías a los actores de la cadena agroalimentaria y en el segundo de las iniciativas, involucrando más a los productores, haciendo que los productores estén más cerca de todas estas nuevas tecnologías y de estos nuevos paradigmas de la agricultura. Eso es todo. Gracias.